Noticias Express GTA V Online cada semana, Community Series, por fin las actividades que crean los jugadores profesionales de GTA V Online están totalmente disponibles en el videojuego además de estar a por 2 de dinero y por 2 de RP. Además hay una actualización del creador de Deathmatch donde los creadores podrán crear toneladas de nuevos tipos de modos de juego con una gran cantidad de herramientas. Team E.Cola es el ganador donde podrán reclamar su gorra, su paracaídas y su sudadera universitaria totalmente Team E.Cola además de $300,000 totalmente gratis. Y en Premium Deluxe Motorsport tenemos el Helion, Beto Modern, Easy Sport, Onis y el Peugeot Gasser. No credit, no problem. Y en Luxury Autos Showroom tenemos el SM722 totalmente nuevo y el Tesseract el eléctrico muy muy chilo. Después tenemos el Tempesta totalmente gratis en The Lucky World en el casino así es que vayan a probar su suerte. Y en el Price Race del Club de los Santos tenemos el Bragrant, un vehículo 4x4 que no se van a arrepentir de que se puedan ganar. Y en el Test Ride tenemos el Ocelot Ardent, P-Filster Comet SSR y Anis Zavestra. Y por fin tenemos por 2 de RP y por 2 de dinero las misiones de venta de mercancía especial, las cajitas se pueden hacer binarios con este negocio. Nuevamente tenemos por 3 de dinero y por 3 de RP las misiones, bueno las carreras de Super Sport Series. Además de tener totalmente gratis las pinturas de diseño de Sprung y E.Cola. Super Yate Galaxy con emoción alegres y verdes. Super Yate Galaxy con emoción alegres rosas. Super Galaxy color marinero. Super Galaxy color mercante. Y absolutamente todas las oficinas de seguro ser las tenemos a 50% de descuento así como sus mejoras y los almacenes de mercancía especial. En cuanto a los descuentos tenemos Nagasaki BF400 75% de descuento. Maswell Asbo 50% de descuento. Ocelot Arden 40% de descuento. Brute Boxwheel blindado entre comillas 30% de descuento. Wennie Easy Sport 50% de descuento. Pfeaster Comet Retro personalizado 40% de descuento. Y finalmente el Pfeaster Comet SR 40% de descuento. Vamos a ver las imágenes como lucen, como se ven. Así es que amigos las estamos viendo aquí en pantalla. Muchas gracias por ver este video. De verdad les agradezco de todo corazón. Si llegan hasta este punto dejen un like, suben un comentario. Ya saben que yo soy Hunsu Games y los veo en la próxima. Chao, chao. Chao. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón. ¡Suscríbete!